Cuatro mil pasan Por todo lo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Todisito se acabó Ay, 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 ay Arrieros y piones Toditos se fueron Y a nadie quedó Me prestarás tus ojos morena Que mi alma los lleva Que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Música Cuatro mil pas que tanto quería Que mi madre las regaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya no hay amapolas Ni hierbas ni aromas Todo se acabó Las palmeras Las palmeras lloraron su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Y por eso estoy triste, morena Y miro pa'l cielo Y miro pa'l cielo Y me pongo a llorar Recordando las horas felices Que juntos pasamos En aquel lugar En aquel lugar No hay amapolas Y miro pa'l cielo ¡En aquel lugar! No la vuelvas a querer Te aconsejo corazón Que no ves que con tu engaño Ya te ha hecho mucho daño No la quieras corazón Si la vas a perdonar Aún sabiendo que haces mal Pues entonces tu castigo Lo tendrás bien merecido Por no saber que aguantar Muy claro te lo hice ver Muy claro te lo advertí Si es que te toca perder La culpa de ser de ti La culpa de ser de ti Y si es que te hace llorar No te voy a consolar Por tu gusto tú lo hiciste Si después te arrepentiste ¿Qué me puede a mí cortar? No te voy a consolar No te voy a consolar No te voy a consolar Porque no he de llorar, si solo así descanso, no hay penas que sin llanto me puedan soportar. Porque no he de llorar, y lo que más quería, que fue mi noche y día, te acabas de marchar, y no voy a tomar. Porque no soy cobarde, que quieras con las copas, mis penas olvidar. Porque no he de llorar, y lo que más quería, que fue mi noche y día, te acabas de marchar. ¿Por qué no he de llorar? Y lo que más quería, que fue mi noche y día, te acabas de marchar. Solo un momento de tu ausencia, llena mi pecho de amargura. Solo un momento de no verte, rompe mis bellas ilusiones. Solo un momento de no verte, llena mi vida de emoción. Si llegaras a olvidarme, mi vida fuera un padecer, mi pobre corazón se parte, si tú lo dejas de querer. Si llegaras a olvidarme, mi vida fuera un padecer. Mi pobre corazón se parte, mi pobre corazón se parte, si tú lo dejas de querer. Adiós amigos, me voy de esta tierra, tal vez ya no vuelvas. Llevo el pecho, llevo el pecho sangrado y herido, por una traición. Esa ingrata juró que me amaba y todo era mentira. Poco a poco, poco a poco le fui dando todo mi fiel corazón. ¿Qué voy a hacer, que ni el vino puede ahogar mis penas? Solo la muerte podrá arrancar este inmenso dolor. Yo no quiero que sepan mis padres, menos mis amigos. Que en el pecho, que en el pecho yo llevo clavado, este inmenso dolor. Solo quiero olvidar los momentos que pase a su lado. Y que Dios, que Dios, a pesar de lo que hizo, le dé su perdón. ¿Qué voy a hacer, que ni el vino puede ahogar mis penas? Solo la muerte podrá arrancar este inmenso dolor. Solo la muerte podrá arrancar este inmenso dolor. Mi vicio de amor eres tú En ti lo encuentro todo Cariño, ternura y calor Y esos besos que me hacen tan feliz Tú llenas de alegría mi corazón Mi alma vive llena de ilusiones Alimentas mi sed de amor Que siempre siento por ti Yo jamás he sentido ni sentiré Ni el cansancio de amarte a ti Porque mis sueños te extrañan Al no verte junto a mí Nunca me dejes mi cielo Deseo tenerte conmigo Eres parte de mi existencia Porque mi vicio de amor eres tú Yo jamás he sentido ni sentiré El cansancio de amarte a ti Porque mis sueños te extrañan Al no verte junto a mí El cansancio de amarte a ti Vuela hacia allá, la graciada colombina. Lleva esta tarta, a mi amada se la entregas. Toma esta cándida flor, en el pecho se la pones. Lleva esta tarta, a mi amada se la entregas. Lleva esta tarta, a mi amada se la entregas. A veces me hace llorar, agraciada colombina. Lleva esta tarta, no te vayas a tardar. Y en esa mujer divina, que quiero su voluntad. Lleva esta tarta, a mi amada. Que no me pase a olvidar. Dile que me desespero. Lleva esta tarta, a mi amada se la entregas. Que quiero su voluntad. Lleva esta tarta, a mi amada. Lleva esta tarta, a mi amada. Y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo. Cantaré por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza. Porque siempre de este golpe. Ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. Que se ha salido. Que se ha salido. ¡Feliz! 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 Es todo lo que pido. Es nuestra despedida. No pudo ser, después de haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas de la vida. Siempre podrás contar conmigo, no importa dónde estés, si al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. En vez de despedirnos con reproches y con llanto, Dios, Dios te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, si al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, Dios, Dios que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. En mi corazón hay tristeza y mi alma de tanto llorar. En mi corazón exceediro. En el corazón de gatadja está muerta, por una ingrata mujer, que me dejó y nunca más voy a verla Eso se lo dejo a Dios, Él volará mi tristeza. Día que fue que de hacer ya no ha de volver y nunca quiero que vuelva Dios mío tengo pasión, estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Eso se lo dejo a Dios, Él borará mi tristeza Día que fue que de hacer ya no ha de volver y nunca quiero que vuelva Dios mío tengo pasión, estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Yo también soy hijo tuyo y sufro por el orgullo Vengo a decirte adiós, chaparrita, lisa Porque me voy mañana para otras tierras Solo le pido a Dios que siempre me quieras Que no vayas a olvidarme, que nunca dejes de amarme Porque moriría de pena Dame tu despedida con una sonrisa No quiero verte triste ni ser llorosa Pues cuando ya regrese grita tu hermosa Te voy a colmar de flores, te voy a dar mis amores Y tú vas a ser mi esposa No vayas a pensar que yo estando lejos Me pueda yo olvidar de tus lindos ojos Si llevo en mi el sabor de tus labios rojos Tus palabras calman mis penas Tus brazos son mis cadenas Y tú formas mis antojos Dame tu despedida con una sonrisa No quiero verte triste ni ser llorosa Pues cuando ya regrese criatura hermosa Te voy a colmar de flores, te voy a dar mis amores Y tú vas a ser mi esposa Y tú vas a ser mi esposa Te voy a colmar de flores, te voy a dar mis amores Pero hoy está mi negra, se formó el rumbo Pero hoy está mi negra, se formó el rumbo Listo, ya me arrumo Se formó el rumbo Listo, ya me arrumo Se formó el rumbo Pero ya pronto la fiesta va a empezar Ya las parejas se dejan de formar Listas las trompetas Pronto afinarán Listas las maracas Pronto sonarán Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, roncona Pero ahí está mi negra, se forma el rumbo Pero ahí está mi negra, se forma el rumbo Baila, baila, ronco, se forma el rumbo Baila, 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 ronco, se forma el rumbo Pero ahí a pronto la fiesta va a empezar Cada pareja se debe de formar Baila, 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 baila Vista, largo, araña, ronco, sonara Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, roncona Baila 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 roncona, roncon roncon roncona Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resulto Su mamá se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde Para qué cuidarse tanto De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Todito lo saludaron Porque era un nombre de honor Se dijeron los Martínez Cayó en las redes de León A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque mataron compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Era un gallito de trapa Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco Simón Blanco Se llama ¡Suscríbete! 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 Por el Bravo y sus riberas Cuánto corrido se ha escrito Por Tamaulipas y Texas Como hay hombres de delito, unos trafican la hierba y otros el polvo maldito Voy a contarles un caso que en la historia va a quedar A un traficante famoso lo acaban de asesinar Lo mató su propio hijo sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo pagó todo su delito El gobierno americano mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso Y le marcaron el alto, pero rendirse no quiso Ya alcanzó a matar a cuatro, pero al conocer a su hijo Puso las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo, aquel joven disparó Y cuando ahí va a rematarlo, también lo reconoció De rodillas y llorando, perdóname le grito ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir le dijo Anda a decir a la corte Que tú no tienes delito El culpable de este crimen Ha sido el polvo maldito No hubo tiempo de pensarlo Culiacán, capitán, capitán sinaloense Convirtiéndose Convirtiéndose en el mismo infierno Fue testigo de tanta masacre Cuántos hombres Cuántos hombres valientes han muerto Unos grandes que fueron de Lampa Otros grandes también del gobierno Pistoleros que fueron famosos Poco a poco se han ido acabando Unos muertos, otros prisioneros Ya la mafia se está terminando Por la sangre que fue derramada Solo el luto y familias llorando Tierra blanca se encuentra muy triste Y en sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas Se acabaron familias enteras Cientos de hombres la vida perdieron Es muy triste de veras la historia Otros santos desaparecieron No se sabe si existen con vida O tal vez en la quema murieron Tierra blanca se encuentra muy triste Tierra blanca se encuentra muy triste Y en sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas O tal vez en la quema murieron By la caber de metrallas En sus calles El de la caber de惑 No transitan los carros Gimbal de metrullen Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos, iban a hacer sus jornadas a lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba en el rancho del Pidayo. Su padre les dio un consejo, cuando a partir se atristaban, piden muy bien el Pidayo, porque la vida se acaba. En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que me amanece mezcal, pa' que se sienta feliz. Que ahorita nomás llegando, nos vamos a divertir. Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron. Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron. Eran muchos los rivales, viejos rencones surgieron, rondando tras los patales, abrieron todos el fuego. Así matan los cobardes, cuando les acosa el miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna. Va al pandeón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas. Ya llevo tres días, tomando y llorando, tu orgullo y olvido. Hoy vengo a rogarte, que olvides ya todo, lo que ha sucedido. Si tú bien lo sabes, que me ando muriendo, porque eres así. Olvida las lágrimas, tuyas y mías, y sé para mí. Tú, orgullosa y bonita, yo tan celoso y rebelde. Tú, esperando la cita, yo que me muero por verte. Yo siempre hice al arte, que siempre he sumido y saber aguantar. En cambio contigo soy solo un cobarde, que sabe llorar. En cambio contigo soy solo un cobarde, que sabe llorar. No, 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 no. En cambio contigo armada cuentos. Luenas En cambio contigo soy solo un Espetitismo que me д facts o�terza osもうles Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Guiaba mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más Que no llega la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su canción Que no sabe en esta vida la canción tan conocida Que no deja un mal amor Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita yo no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue Que no llega la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su canción Que no sabe en esta vida la traición tan conocida Que no deja un mal amor No están sirviendo su tequila No están sirviendo ya la del estribo Ahorita yo no sé si tengo fe Ahorita yo no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue Ahorita yo no sé si tengo fe 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 Ayer cuando dejaste mi querer Pensé que sin tus besos moriría El tiempo ya pasó y pude saber Que estaba equivocado, vida mía Ahora dices que quieres volver Resulta imposible, tú comprendes Te quise, sufrí mucho y te olvidé Se sufre el corazón, pero se aprende Se aprende a querer y a sufrir Y a veces a olvidar también se aprende Tú no sabes querérmelo sufrir Ni sabes olvidar, mejor aprender Ahora dices que quieres volver Resulta imposible, tú comprendes Te quise, te quise, sufrí mucho y te olvidé Se sufre el corazón, pero se aprende Se aprende a querer y a sufrir Y a veces a olvidar también se aprende Tú no sabes querérmelo sufrir Ni sabes olvidar, mejor aprender Tú no sabes querérmelo sufrir Tú no sabes querérmelo sufrir Camina y no sabes querérmelo sufrir Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Ese amor es inútil Ese amor es inútil Comprende porque con el tiempo Nos ha de olvidar Camina y camina sin rumbo la vida Llorando en silencio Llorando en silencio Tu amargo dolor Si la jornada te clava una herida Seguir caminando llanó corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas atrás Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Tu ves que es en vano amado un cariño Tu ves que es en vano amado un cariño Hacer un amor Y lograrlo y quererlo Y ser suyo no mas Música Cuando menos piensas Te brinda el olvido Y tú enamorado Solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas atrás Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar No, no vuelvas atrás Al calor de las copas de vino, me sentí valiente y te vine a buscar. Y al llegar a tu casa y no hallarte, me volví cobarde, me puse a llorar. Comprendí que me estás engañando, que te andas paseando con otro querer. Y aunque tuve deseos de matarte, volví a perdonarte, mi amor te entregué. Y a pesar de tu engaño, te adoro, y a pesar de mi alto has de ser. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. No comprendo cómo es el destino. No entiendo la vida, ni entiendo el amor. Y hoy que sé que tu amor no es sincero, queriendo olvidarte, me agobia el rigor. Y hoy que sé que tu amor no es sincero, queriendo olvidarte, me agobia el rigor. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. Pero triunfa el amor si se encuentra otra vida. De tu amor me olvidé porque tú te arrastrabas. Y el final que esperé poco a poco llegaba. Sin embargo lloré mientras tú te burlabas. Hoy todo es al revés, con el otro lo paras. Pobre de ti, pobre de ti. ¿Cuántas veces vendrás y a mis pies llorarás? Es que todo se olvida. Pero es mejor no vuelvas ya. De tu amor me olvidé y a otro amor encontré. Y me quiere y me anima. Sin embargo lloré mientras tú te burlabas. Hoy todo es al revés, con el otro lo paras. ¡Gracias! 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 Ayer visité a un amigo que se encuentra en la prisión. Y al verlo sentí tristeza, me dolió hasta el corazón. Sentí lastima de verlo, esa es la pura verdad. Con sus ojos muy llorosos, ansiando la libertad. Él escogió ese camino por desgracia al contrabando. Y ahora él en esa celda, sus penas está apagando. Me dijo casi llorando, qué terrible sufrimiento. Mi esposa me ha abandonado, llevándose hasta mis hijos. Cuando yo era un hombre libre, tenía dinero y amigos. Y ahora aquí me encuentro solo, pagando yo mi castigo. Yo no sé ni cuántos años me tengan aquí en prisión. O tal vez en cualquier rato, me saquen para el panteón. El contrabando es negocio que se hace por ambición. Y al final si no te matan, te ponen en la prisión. Por eso yo a mis amigos siempre se ha aconsejado. Vale más ser pobre honrado, que muerto estaré encerrado. No te matan, te ponen encerrado. No te matan, te ponen encerrado. No te matan, te ponen encerrado. Tengo miedo a perder tu cariño. Me imagino mil cosas sin ver. Al perderte no sé lo que haría. Quedarme la vida, ponerme a beber. Tú eres todo el motivo que tengo. Pa' vivir en el mundo traidor. Pero tú llenas toda mi vida. Me das ahorrosos, cariño y valor. Quiero que me digas amorcito de mi vida. Yo te quiero con locura. Pero pronto con pasión. Yo te correspondo y te doy la vida. Te doy lo que más quieras. Demostrándote mi amor. Para mí va a acabarse la vida. Cuando tú ya no quieras mi amor. Me dan en las oscuras cantinas. Gritando tu nombre y tomando mi voz. Tú eres todo el motivo que tengo. Pa' vivir en el mundo traidor. Pero tú llenas toda mi vida. Me das ahorrosos, cariño y valor. Quiero que me digas amorcito de mi vida. Yo te quiero con locura. Pero pronto con pasión. Yo te correspondo y te doy la vida. Y te doy lo que más quieras. Yo te quiero con locura. Yo te quiero con locura. Yo te quiero con locura. Y te doy lo que más es de mi vida. Música He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte a través de los años Pero nunca volveré, me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando que la noche al perder tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino Música Tú sentías que te atraiba muy dentro de mi alma No sentías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiara No mirabas el llanto, mis ojos lloraban Hoy que solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida y dejándote anhelo Y orarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sufre si te falta un consuelo Música 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 Tú no eres la misma Música Tú no eres la misma Música Tú ya no me quieres Me doy cuenta Y es por demás Es por demás, es por demás que tú me vienzas Y no antes de ser solo de mí como tú y yo Dudo olvidar que te siente por dentro Dudo olvidar cuando se sabe llorar Dudo olvidar cuando se sabe llorar Es por demás, es por demás seguir aguantando Algo al querer que supo hacer la infelicidad Dudo olvidar que te siente por dentro Dudo olvidar cuando se sabe llorar Es por demás, es por demás que tú me vienzas Y no antes de ser solo de mí como tú y yo Dudo olvidar cuando se sabe llorar La 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 Nunca he tenido consuelo en la vida Nunca he sabido lo que es ser feliz Ya la esperanza en mi se termina Pues creo que tú te has burlado de mí Tú me juraste que me esperaría Y hasta llorando volviste a prometer Que aunque muriera solo de miseria Pero muy pronto cambiaste de parecer Yo sé muy bien que con otro te paseas Y que te burlas cuando preguntan por mí Dale cariño y quierele mucho Y que no te hagan lo que tú me hiciste a mí Yo sé muy bien que con otro te paseas Y que te burlas cuando preguntan por mí Dale cariño y quierele mucho Y que no te hagan lo que tú me hiciste a mí Música Música Cuando yo me dormía Entre tus brazos Me decías Que nunca me olvidaba Y creyendo En tus fieles Palabras Tú me diste Una vil puñalada De tus labios Nació la ponzoña En tus besos Me diste veneno Si también Tú vienes A rogarme Hoy te digo Que ya no te quiero La ilusión Me la hiciste Pedazos Me burlaste De todos mis besos Y también Tu ruedas Por el mundo Hoy te digo Que estamos Parejos Si perdida Te vence la vida Y la suerte También te Maltrata Ahora Si que Tu triste Camino Ya supiste Lo que es Ser ingrata La ilusión La ilusión Me la hiciste Pedazos Me burlaste De todos Mis besos Si también Tú ruedas Por el mundo Hoy te digo Que estamos Que estamos Parejos Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Si me , para seguirte, Ya tus cariño, y 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 tú y 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